Y nuevamente por ustedes, la orquesta, Roby Lewis Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad, ahí, para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad, ahí, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda Su ilusión, sí Y alegre El jibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Y yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir Que su cantar Es todo un niño de alegría Venezo le sorprende La luz del día Al llegar al mercado De la ciudad Pasar La mañana entera Sin que nadie Sin que nadie quiera Tu carga Comprar Ahí Tu carga Comprar Todo Todo está desierto El pueblo está lleno De necesidad Ahí De necesidad Se oye Los lamentos Por doquier De su desdichada Morintesi Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Y orando así Por el camino ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Y amó la perla De los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Y yo también Para que lo baile Sabrosito Con la quinta Roy Ruiz Y triste El jibarito va Diciendo así Y orando así Cantando así Por el camino ¿Qué será de Borinquen Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Y amó la perla Y amó la perla De los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Déjame que te cante 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 Déjame que te cante